Bienvenidos amigos inversores a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. Me presento, soy Albert Alvareda, CEO de Bolsa General y el director del laboratorio de sistemas algorímicos y formador de inversores desde el año 2007. Me podéis seguir, lo estáis viendo en pantalla, en mi Twitter, arroba alvareda-alver. Y bueno, vamos a arrancar ya el vídeo. Hoy vamos a realizar un análisis chartista. Nos vamos a centrar solamente en figuras chartistas sobre las 35 acciones, las 35 empresas del IBEX 35 y también vamos a pegarle un repaso, también desde el lado, obviamente, chartista, al índice IBEX 35. Pero antes, que no se me olvide, arrancamos hoy jueves. En principio vamos a mantener la oferta dos semanas, oferta de nuestro curso para invertir con éxito. Lo tenéis rebajado de 599 a 499 y además os vamos a regalar un mes de centro de traders. La oferta es muy, muy buena y espero, pues bueno, los que os queráis formar con nosotros, pues que aprovechéis, obviamente, la oferta. ¿De acuerdo? Os dejo el link abajo en la descripción del vídeo y también acordaros que tenéis la oferta de centro de traders. Os lo comentaba en el vídeo de la semana pasada del jueves. Os vais a bolsageneral.es para nuevos clientes. Y nos vamos aquí, a centro de traders, pincháis, nos aparece la explicación del servicio. También tenéis un vídeo y aquí abajo la oferta sería el plan de 3 meses. Os lo vamos a rebajar de 267 a 213 euros. ¿Cómo lo hago? Pues me voy abajo. Si os interesa, rellenáis y automáticamente le vais a enviar. Y vais a recibir de forma totalmente automática, valga la redundancia, un email con los datos para la contratación del servicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho lo cual vamos ya a arrancar. Pero antes, la nota importante, el disclaimer, que nos dice que cualquier tipo de información y opinión emitida en este vídeo nunca va a constituir recomendación alguna de inversión. Toda la información representa la visión de mis sistemas, indicadores o análisis. En este caso vamos a centrarnos en análisis, análisis concretamente chartista. Y cualquier inversión realizada será bajo vuestra propia responsabilidad. Y terminamos la nota importante informando que Bolsa General es un portal web de información y formación financiera y como tal no tenemos la obligación de estar inscritos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y ya entramos en materia, señores. Nos vamos a trabajar desde la plataforma de Mi Broker. Vamos a concretamente a mirar unas figuras chartistas. Me imagino que sabéis lo que es el chartismo. Vamos a mirar canales bajistas, alcistas, triángulos, cuñas, cuña de estrechamiento. Todas estas figuras chartistas, tanto de continuación, cambio de tendencia o también diversas, las tenéis muy bien explicadas y cómo obviamente operarlas con objetivos, etcétera, etcétera. En este vídeo no solamente vamos a concretar las figuras, vamos a intentar ver qué figuras técnicas están ahora mismo desarrollando estos activos, pero no vamos a fijar ningún punto de stop loss ni de objetivo. Todo esto, repito, lo tenéis muy bien explicado en nuestro curso de inversión. Bueno, arrancamos con los análisis. Comenzaremos con el índice IBEX 35. Lo que vais a ver lo tengo programado. Es un detector de figuras chartistas. Y vamos a trabajar tanto en el gráfico diario arriba como en el gráfico semanal. Es lo mismo, pero aquí cada velita sería una sesión y aquí cada velita sería una semana. Bueno, pues arrancamos con el IBEX en diario canal bajista. Hemos tenido la ruptura, si os fijáis, de la parte superior al alza. Y en semanal estaríamos dentro de un claro, clarísimo, diría yo, canal bajista. De momento no tenemos la ruptura. Y ya nos vamos a las 35 empresas, compañías del IBEX 35. Arrancamos con ACS, ruptura hace tres sesiones, fijaros, de un canal alcista en diario. Y tenemos un patrón de cuña en semanal. También la semana pasada, si os fijáis, tuvimos la ruptura de la parte superior al alza. Acerinox, canal bajista en diario, hemos tenido la ruptura al alza. Y en semanal canal bajista y también hemos tenido, si os fijáis, estamos en la tercera semana de ruptura también al alza. Cambiamos de escenario a ENA. En diario cuña de ensanchamiento estarían los precios dentro de este patrón, no ha roto. Y en semanal canal bajista tampoco ha roto. Los precios estarían dentro de un claro canal bajista. Amadeus, en gráfico diario, fijaros que está, ahora mismo, hoy miércoles, ha producido la ruptura. Está rompiendo al alza el patrón de cuña en diario. Y en semanal tenemos un canal bajista también clarísimo y de momento no ha roto ni al alza ni a la baja. Acciona, en diario, canal bajista, no ha roto. Y una cuña de ensanchamiento tampoco ha roto en semanal. BBVA, atentos, ruptura al alza, fijaros en diario, de cuña. Y está ahora mismo, esta semana, se está produciendo la ruptura de un canal alcista al alza. Esto que veis aquí, resistencia y soporte, serían los niveles del patrón. No es que ahora mismo tengamos una resistencia en 4.83, 832. Repito, tengo un detector de patrones y, bueno, ya veis que se dibuja de forma totalmente automática y, pues bueno, nos ahorramos, obviamente, muchísimo trabajo. Cambiamos a Bank Inter, en diario, un patrón de cuña roto al alza, si os fijáis. Y también un patrón de cuña, en gráfico semanal, también, hace ya unas cuantas semanas tuvimos la ruptura al alza. CaixaBank, en diario, también, ruptura al alza de un patrón de cuña. Y canal alcista, en semanal, de momento no ha roto. Celnex, en diario, ayer tuvimos la ruptura al alza de un patrón cuña. Y en gráfico semanal, canal bajista, ruptura alcista se está produciendo esta semana, si os fijáis, aquí abajo. Cambiamos a Colonial, ruptura, ya hace unas sesiones, concretamente la sesión del día 14, de un patrón de cuña al alza. Y la semana pasada, perdón, tuvimos la ruptura de un patrón de cuña también al alza. En desa, en diario, no rompe, en semanal tampoco, dentro de un canal bajista en diario, y en semanal, cuña de ensanchamiento. Siguiente en agás, nos vamos también a un patrón de cuña de ensanchamiento en diario. Idénticamente, igual, en semanal no ha roto ni en diario ni en semanal. FUIDRA, en diario, canal bajista, no ha roto, y aquí sí que tenemos la ruptura, y además en dos ocasiones, fijaros, como está marcado, de un canal bajista, ruptura alcista. En semanal, en ferrovial, en diario ni en semanal no rompe, cuña de ensanchamiento, y también lo mismo, en semanal, cuña de ensanchamiento. Y GRIFOLS, hoy ha roto, hoy miércoles, canal bajista en diario rompe al alza, fijaros, y tenemos un canal bajista con ruptura a la baja en gráfico semanal. IAG, cuña de ensanchamiento en diario, de momento no hay ruptura, y canal bajista en semanal, y aquí sí que, fijaros, hace tres semanas rompió al alza. IBERDROLA, en diario, dentro de un canal bajista, no ha roto, y también dentro de un canal bajista en semanal tampoco tenemos la ruptura ni al alza ni a la baja. INDRA, rompe, fijaros, el día 14 el patrón de cuña al alza, y la cuña, ruptura hace tres semanas, también al alza. INDITEX, ruptura de una cuña, cuña o también una especie de triángulo simétrico, si os fijáis, al alza, en diario, y una cuña también al alza en semanal. En la cuarta semanal tuvimos la ruptura, hace cuatro semanas. MAFRE, en diario, canal bajista, ruptura al alza, y cuña, de momento no ha roto en semanal. MELEA, HOTELS, en diario, un canal bastante claro bajista, de momento no tenemos la ruptura, y canal también bajista, en semanal no ha roto, ni en diario ni en semanal. MERLIN, PROPERTIES, en diario, tenemos un patrón de cuña, tuvimos la ruptura el día 13, al alza, y en semanal canal bajista, y tuvimos la ruptura la semana pasada al alza. ARCELORMITAL, en diario, rompe un patrón de cuña, una especie también de triángulo simétrico al alza, y la semana pasada tuvimos la ruptura al alza de un canal bajista en semanal. NATURGY, en diario, dentro de un patrón de cuña de ensanchamiento, y también en semanal, dentro de un patrón de cuña de ensanchamiento. FARMAMAR, en diario, hoy ha roto, hoy miércoles, ruptura alcista de un canal bajista, y en semanal, también, hace tres semanas, concretamente, tuvimos la ruptura del canal bajista al alza. REPSOL, en diario, cuña, con ruptura al alza, el día, concretamente, el día 17, y la semana pasada en semanal, canal bajista ha roto al alza. ROBIN, tenemos en diario un patrón de canal alcista, de momento no ha roto, y en semanal, canal bajista, de momento tampoco ha roto. ROBIN, Sabadell, tenemos un patrón de canal alcista, de momento los precios no han roto, y tampoco el canal alcista en semanal. BANCO, Santander, ruptura, concretamente, la sesión del día 19 de un patrón de cuña al alza. Y triángulo ascendente, sí que es cierto que en intradía se ha roto, pero a cierres no, en semanal. Un patrón de triángulo, repito, ascendente. SIEMENS, GAMESA, un patrón de canal bajista, con ruptura si os dejáis al alza. Y canal bajista, con ruptura también al alza, en gráfico semanal. SOLARIA, vamos a tirar el gráfico un poquito más arriba, que se vea mejor. Un patrón de cuña, una especie también de triángulo simétrico, rompe al alza, rompió ayer. Y cuña de ensanchamiento, de momento no ha roto. TELEFÓNICA, canal bajista, de momento no tenemos la ruptura. Y patrón de cuña, con ruptura por la parte baja, en semanal. RED ELECTRICA, en diario, cuña de ensanchamiento, de momento no tenemos ruptura. Y canal bajista, de momento tampoco no veo la ruptura alcista o bajista, de este canal en gráfico semanal. Y ya las dos últimas, Corporación ACCIONA, en gráfico diario tenemos la ruptura, fijaros, hace unas sesiones, de un canal bajista al alza. Y en semanal, ruptura por la parte baja, de un canal alcista. Y la última, SACIR, en gráfico diario, canal alcista, de momento los precios no han roto. Y cuña de ensanchamiento, en semanal tampoco han roto. Bueno, pues esto es todo en cuanto a este vídeo. Espero que os haya gustado y aportado valor. Y muchas gracias. Y hasta la próxima semana.